Todas cante Y si usted es cante Tiene que ser lleno del Espíritu Santo de Dios Aleluya Porque la promesa que dice la Biblia es para usted Y para nuestros hijos, aleluya Yo quiero ser lleno Yo quiero que Dios me satúre, gloria a Dios Aleluya No importa que me hable loco, no importa que se rían de mi cama No importa, lo que voy con la foto Hermano, bendita sea la locura mía Aleluya, que mientras otros te llaman loco No pueden sentir lo que el Espíritu Te hace sentir a ti Nunca has disfrutado de lo que tú disfrutas con él No importa que te llames loco Disfruta a Dios Disfruta con todo lo que tú puedas, gloria a Dios No hay cosa más linda que gozar A un Dios vivo Porque Dios no es un Dios muerto Dios no es un Dios muerto, hermano Yo le doy gracias a Dios Que Dios a mí me sacó de adorar a un Dios muerto A un Dios de piedra A un Dios de espalda Yo antes me adoraba a ellos Pero Dios me abrió la mente Y me enseñó que es un Dios que es vivo Un Dios que es real Un Dios que toma Un Dios que habla Un Dios que le hace sentir Aleluya El fuego de Jesucristo Aleluya Y dice que cuando este hombre Estaba lleno del Espíritu Santo Este hombre dice que se sacó los atuendos del Rey Nosotros tenemos que aprender a sacarnos Esos atuendos que creemos que somos Reyes Que no nos van a tirar a los pies del Señor Porque el único Rey del Rey El Señor es el Señor del Señor Aleluya Dale un aplauso a Dios Que no nos van a tirar a los pies del Espíritu Santo Aleluya El hombre que está lleno del Espíritu Santo La mujer llena del Espíritu Santo No le cuesta desbobrarse de su tramo Y tirando al suelo Aleluya Y lanzando a la Rey de Gloria Aleluya Santo sea el nombre de Dios Aleluya Y dice que aquella dada Gloria a Dios Mirando por la ventana a su esposo Dice que ella decía Mira el ridículo aquel Mira el ridículo aquel Como anda Danzando y saltando delante de la gente A David no le importó Que le llamara a la Rey de Gloria Aleluya Ay, ay, ay A David no le importó Que le dijera el ridículo Lo que él sí sabía Es que estaba bajo el poder del Espíritu Santo Y que él podía danzar Mientras ella criticaba La vi danzada Aleluya Mientras ella sentía En la administración de Satanás Subida El Espíritu ministraba la vida Y saltando y brincando Para la vida Hay una gran diferencia No se confunda Hay una gran diferencia En buscarla Y en una del Espíritu Santo Y búsquela Le digo búsquela Busqué para la gloria de Dios Aleluya Busqué para el corazón Aleluya Santo es el nombre de Dios Por eso nada pasa Me gusta cuando dice Así como la vi danzada Así como la vi danzada Así como la vi cantaba Aleluya Así como la vi incluía En su presencia Así como la vi danzada Sí, así mismo quiero Así mismo quiero cantar Así, pensando en ti Para ti, mi amado Aleluya Porque tú eres lo más grande que me ha sucedido, Señor Aleluya Así mismo quiero cantar Aleluya Así mismo quiero Dile Así mismo quiero cantar En su presencia Yo cantaré Y lanzaré En su presencia Y solo sí Dejar a él ¿Por qué? Porque él es mío Si mi reina Aleluya ¡Ay, Señor! ¡Qué bendito! ¡Sí, Señor! ¡Qué bendito! ¡Qué bendito! ¡Qué bendito! ¡Qué bendito! ¡Qué bendito! ¡Qué bendito! Mi Dios y mi rey, yo cantaré y lanzaré en su presencia. Gloria a Dios, y solo así, si Señor lo creeré, mi Dios y mi rey. ¡Aleluya! Gloria a Dios, canta y alegra, deja de Sion, dice la palabra de Dios, porque hay uno que va a sometirse el Santo de Caer. Gloria a Dios, que brindos a dar tu presencia a Dios, que brindos a dar tu presencia. ¡Aleluya! ¡Tu disipas, Señor, todos, cuidando la tiniebla, a través de la alabanza de tu pueblo! ¡Oh, sí, Señor! ¡Gózame, Dios y Dios! ¡Vamos a dar tu presencia, Señor! ¡Aleluya! ¡Oh, sí, Señor! ¡El maravilloso eres, Señor Jesús! ¡Sí, Señor! ¡El maravilloso vive en mí! ¡El maravilloso vive en mí! ¡Aleluya! ¡El maravilloso vive en mí! Él vive, Él vive en mí, hoy vive en mí, el victorioso Señor, gracias Señor, yo cantaré, vivas a Él, ser que daré la victoria del Señor, no temer, no temer, no temer, no es la victoria del Señor, Señor, yo cantaré, vivas a Él, ser la victoria del Señor, no temer, 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 woh,idan, y por ti, por María, gloria a Dios, mi alma te adora Señor Jesús, mi alma que bendice, aleluya, ¡Gracias! Yo cantaré y lanzaré, celebraré la victoria del Señor Yo me quedé a pelear, pues la victoria es el Señor Yo cantaré y lanzaré, celebraré la victoria del Señor Yo me quedé a pelear, pues la victoria es el Señor Pues la victoria es el Señor Pues la victoria es el Señor ¡Aleluya! Que quede la victoria sobre nuestra vida, hermanos, ¡Aleluya! Es el Señor, ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jesús Lo único que tenemos que tener es claro es que Él vive dentro de nosotros Ahora, si Él no vive, hay que tener cuidado Pero si Él vive dentro de nosotros, la victoria es el Señor ¡Aleluya! Dios te pida, te lo guarde ¡Aleluya!